Deberes del jueves 11 de junio Frase motivadora Nunca es tarde para lograr lo que deseas Siempre con esfuerzo Segundo renglón Compra gaseosas en envases retornables Recordemos que los envases retornables son aquellos que Vamos, llevamos el envase, nos dan otra gaseosa Y después se vuelven a utilizar Es parte del reciclaje Al comprar gaseosas con envases no retornables Esos envases se tiran a la basura y se tiene que fabricar uno nuevo Por lo tanto se contamina más el medio ambiente Seguimos Glosario Palabras nuevas que compartimos con la familia Optimizar Buscar el mejor modo de realizar una actividad Primer punto dice Repasar 4x4, 5x5 es para repasar un poquito las tablas El segundo punto dice Redondear los impares De los resultados de las cuentas hay que redondear los números impares Siguiente punto dice Pinta las vocales Las abiertas con rojo Y las cerradas con azul Recordemos que las vocales abiertas son la A, la E y la O Y las vocales cerradas son la I y la U Vamos a pintarlas según los colores Seguimos Escribí una palabra que tenga vocales abiertas Y una palabra que tenga vocales cerradas En cada renglón Siguiente Escribí una oración que rime con las palabras que elijiste Hay que hacer una oración que rime con las palabras del ejercicio anterior Bueno, pasero Estos son los deberes del jueves 11 de junio Pasero ¡Gracias! Espero que los hayan comprendido a la perfección Les mando un beso muy grande